Yo los vi sonriendo juntos, cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas, que conmigo jamás pudo hablar Ya le he visto darle un beso, y me he estremecido El dolor que me da no tenerla, y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día, fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá, y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar, que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarme a otro amor Que se me ocurre llevármela lejos, donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue, me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor, y no sé qué va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue, que en un momento el cielo fue, me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mí De arriba, 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 arriba Yo los vi contando estrellas, y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras, que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos, y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido, y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida, que el amor nos castiga Cuando no valoramos, a ese ser que nos ama Y al saber que nos ama, poco a poco olvidamos Se acabó, nuestro amor se acabó Solo queda en mi alma un adiós, y al mirarla besando a otro hombre Me remuerde lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorarte, tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme, el adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a ser de mí, tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo fue, me hagas robarte un beso a ti Será capricho de este amor, y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender, que en un momento el cielo fue Me hagas robarte un beso a ti Será capricho de este amor, querer que vuelvas junto a mí Te lo dice Eber Vargas Con sentimiento Si yo, si yo fuera tarde este atardecer No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme un poquitico enamorada Te devolviera la fe, que él te arrancó de la piel aquella noche Te invitaría a un café, donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado Y esa desesperación, que a leguas puedo notar Siempre en tus labios, si juras tú jamás volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Y este sentimiento De Ever Vargas Para ti Si yo hoy te leyera el anochecer Un libro nuevo te haría soñar Con otra historia de amor Donde alumbres como el sol Y entregues vida a la vida De este pobre hombre Que no puede respirar Y sin embargo así Te corresponde Si me pudiera ocultar En la locura y decir Que ha sido simplemente en vano El paso por la vida Y te pudiera engañar Si siempre esclavo yo fui De las mentiras Y me mintiera ahora para consolarme Y que voy a consolarme Si yo Aún cerca de ti Debo vivir tu ausencia Y debo soportar tu indiferencia Como si fuera yo Quien daño te causó Y me castiga sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo te necesito Tú devastarías este infierno Con un beso Y le decía a mis labios No puedo creer que tú Me dejarás morir Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castiga sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Que vaina Hoy resulta que el malo de todo este cuento Soy solo yo Pero quien no conoce Sabe lo que pasó Que aquí no hay inocente Ni culpable que baila Como yo me he quedado callado Se han quedado con tu versión Pero solo Dios sabe Que hay en mi corazón Él dará la razón con sus señales Perdonando tus pecados capitales Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que tú misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Y yo peleando por ti Desagradecida Y aquí te canta Ebe Vargas Con sentimiento Ay, qué vaina La demora fue que nos dejáramos pa' conocerte bien Lo que un día fue sospecha Hoy es la realidad Ahora te puedo ver sin más caritas Qué vaina Hay que ver todo el daño que puedes Hacer con tan solo hablar Te envenenas tú misma Si no puedes frenar Esa lengua acostumbrada a la mentira Porque todo se devuelve en esta vida Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos Le diré que sí Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si hoy no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se hace malo Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que tú misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo yo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Si le han roto Yo no he podido olvidar esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Veanme Cómo deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé No sé Ahora vuelas por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerda A este hombre que la quiere Me pregunto si ha cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las brisas algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Ay, 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 ay ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Y yo estaré aquí Y te lo canto Con sentimiento Eber Vargas Al fin He recibido una carta que me habló De la mujer que es la vida para mí Y quien la escribe dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día la ves Háblale de esta canción Si un día la encuentras Pregúntale si me amó Si un día la ves Pregúntale si hoy es feliz Que estaré aquí Y decile Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos, sus recuerdos Me han curado las heridas Y sabrá que aún la amo Juraría Que me avisa los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría que mi vida Está atada a su destino Pero ¿dónde está escondida ella? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Pero qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Y qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? ¿Dígame qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Y cómo hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Hablando de cosas tan lindas que conmigo jamás pudo hablar Ya le he visto darle un beso y me he estremecido El dolor que me da no tenerla y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado, se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio, ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarme otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cero fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cero fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí De arriba, 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 arriba Hey, hey, hey Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resignó el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó, nuestro amor se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me remuerde lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a hacer de ti Tal vez cualquier va a entender Que en un momento el celo fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de ti Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo fue Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Te lo dice Ever Vargas Con sentimiento Si yo, si yo fuera tarde Te atardece, no te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo llen de luz Donde puedas mirarme un poquitico enamorada Te devolviera la fe que él te arrancó de la piel Aquella noche Te invitaría a un café Donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado Y esa desesperación Y esa desesperación que aleguas puedo notar Siempre en tus labios Si juras tú jamás volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Y este sentimiento De Ever Vargas Para ti Para ti Si yo La vida de este pobre hombre Que no puede respirar Y sin embargo así te corresponde Si me pudiera ocultar en la locura Y decir que ha sido simplemente en vano el paso por la vida Y te pudiera engañar Si siempre esclavo Si siempre esclavo yo fui de las mentiras Y me mintiendo en vano el paso por la vida Y me mintiendo en vano el paso por la vida Yo te necesito Yo te necesito Yo te necesito Tú devastarías este infierno con un beso Y le decía a mis labios No puedo creer en vano el paso por la vida No puedo creer que tú me dejarás morir Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme de tu horror Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Que vaina Hoy resulta que el malo de todo este cuento soy solo yo Pero quien no conoce sabe lo que pasó Que aquí no hay inocente ni culpable que vaina Como yo me he quedado callado Se han quedado con tu versión Pero solo Dios sabe que hay en mi corazón Él dará la razón con sus señales Perdonando tus pecados capitales Malo yo porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo yo porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si no eres feliz Y si no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que tú misma te inventaste Malo yo porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo yo porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Y yo peleando por ti desagradecida Y aquí te canta Ebe Vargas Con sentimientos Ay que vaina La demora fue que nos dejáramos pa' conocerte bien Lo que un día fue sospecha hoy es la realidad Ahora te puedo ver sin mascaritas Es que vaina Hay que ver todo el daño que puedes hacer con tan solo hablar Te envenenas tú misma si no puedes frenar Esa lengua acostumbrada a la mentira Porque todo se devuelve en esta vida Malo yo porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si hoy no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que es lo mismo te inventaste Malo yo porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Si le han roto Yo no he podido olvidar esa mujer Que le enterró mil espinas a mi piel Y resucitaré si un día la vuelvo a ver No sé por qué Le amé como deben amarse los hijos de Dios Pero la vida es tan absurda y se marchó Que una mañana desperté y no estaba allí No sé por qué No sé Ahora vuelas por un mundo diferente Donde no existe mi vida Y más nunca he vuelto a verle Me pregunto si recuerdas A este hombre que la quiere Me pregunto si he cambiado su mirada O su forma de peinarse Me pregunto si las brisas algún día podrán contarme Del aroma de su alma ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaré aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Y mientras viva Te seguiré esperando mi amor Mi vida Mi consentida Y te lo canto Con sentimiento Eber Vargas Al fin He recibido una carta que me habló De la mujer que es la vida para mí Y quien la escribe dice que tiene otro amor Y me mató Amigo Si un día la ves Háblale de esta canción Si un día la encuentras Pregúntale si me amó Si un día la ves Pregúntale si hoy es feliz Que estaré aquí Y decirle Que regrese hasta mi vida Que no importa su pasado Que sus fotos Sus recuerdos Me han curado las heridas Y sabrá Y sabrá que aún la amo Juraría Que me avisa los domingos Que a veces sueña conmigo Juraría que mi vida Está atada a su destino Pero donde está Pero donde está escondida ella ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Ay, 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 ay ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Pero qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? ¿Y qué hago si algún día vuelvo a encontrarla? ¿Y qué hago si me mata la melancolía? Dígame qué hago de esta angustia que ha sido tan mía ¿Y cómo hago si algún día vuelvo a encontrarla? Y yo estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel Y yo estaría aquí Esperándole Para hablar de amor Y sentir su piel de mujer Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás Que conmigo jamás pudo hablar Ya le he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da Y ya se va Y ya se va Una lágrima Siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad Y ya se va a tenerla Y ya se va a tenerla ante mí Que me da rabia mirarme a otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y ya se va a tenerla Y ya se va a tenerla Y ya se va a tenerla Te lo puede Me hagan robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí De arriba 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 Yo los vi contando estrellas y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos y nadie lo supo No me resigno el haberla perdido y me da celos mirarla ante mi Hoy me enseña la vida que el amor nos castiga Cuando no valoramos a ese ser que nos ama Y al saber que nos ama poco a poco olvidamos Se acabó, nuestro amor se acabó, solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre me remuerde lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar de tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme el adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a hacer de ti Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento él se lo vuelve Me hagas robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí ¡Ay! Ay, que no olvides que duermen el adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a hacer de ti Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento él se lo vuelve Me hagas robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí ¡Ay! ¡Ay! Te lo dice Eber Vargas Con sentimiento Si yo, si yo fuera tarde este atardecer No te daría la oscuridad Te llevaría más bien a un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme un poquitico enamorada Que devolviera la fe que él te arrancó de la piel aquella noche Te invitaría a un café donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor que él te ha dejado Y esa desesperación que a leguas puedo notar Siempre en tus labios si juras tú jamás volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Y este sentimiento De Eber Vargas Para ti Si yo hoy te leyera el anochecer Un libro nuevo te haría soñar Con otra historia de amor Donde alumbres como el sol Que entregues vida a la vida De este pobre hombre Que no puede respirar Y sin embargo así Te corresponde Si me pudiera ocultar En la locura y decir Que ha sido simplemente en vano El paso por la vida Y te pudiera engañar Si siempre esclavo yo fui De las mentiras Y me mintiera ahora para consolarme ¿Y qué voy a consolarme si yo Aún cerca a ti debo vivir tu ausencia? Y debo soportar tu indiferencia Como si fuera yo quien daño te causó Y me castiga sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo te necesito Yo te necesito Tú devastarías este infierno Con un beso Y le decía a mis labios No puedo creer que tú Me dejarás morir Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo es Que vaina Hoy resulta que el malo de todo este cuento soy solo yo Pero quien no conoce sabe lo que pasó Que aquí no hay inocente ni culpable Que vaina como yo Me he quedado callado Se han quedado con tu versión Pero solo Dios sabe Que hay en mi corazón Él dará la razón con sus señales Perdonando tus pecados capitales Malo yo Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si hoy no eres feliz Y si hoy no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que tú misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Y yo peleando por ti Desagradecida Y aquí te canta Ebe Vargas Con sentimiento Ay que vaina La demora fue que nos dejáramos pa' conocerte bien Lo que un día fue sospecha Hoy es la realidad Ahora te puedo ver sin mascaritas Que vaina Hay que ver todo el daño que puedes hacer con tan solo hablar Te envenenas tú misma si no puedes frenar Esa lengua acostumbrada a la mentira Porque todo se devuelve en esta vida Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si hoy no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se hace malo Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que es lo mismo te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Si le han roto Yo los vi sonriendo juntos Cantando y bailando Hablando de cosas tan lindas Que conmigo jamás pudo hablar Ya le he visto darle un beso Y me he estremecido El dolor que me da no tenerla Y en mis brazos poderla besar Hoy recuerdo que un día Fui feliz junto a ella Y ahora todo ha cambiado Se alejó de mi vida Ahora tiene otro novio Ya me tiene olvidado Y al pensar que ya no volverá Y ahora al saber que de mí ya se va Una lágrima siento en mis ojos Yo que nunca pensaba llorar Que soledad al tenerla ante mí Que me da rabia mirarme otro amor Que se me ocurre llevármela lejos Donde ninguno nos va a separar Y no sé qué va a ser de mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo puede Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a ser de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el cielo puede Me haga robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí De arriba, 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 arriba Yo los vi contando estrellas Y de besos viviendo Escuchando y diciendo palabras Que a la luna los hace subir Me dolió al mirarlos juntos Y nadie lo supo No me resignó el haberla perdido Y me da celos mirarla ante mí Hoy me enseña la vida Que el amor nos castiga Cuando no valoramos A ese ser que nos ama Y al saber que nos ama Poco a poco olvidamos Se acabó, nuestro amor se acabó Solo queda en mi alma un adiós Y al mirarla besando a otro hombre Me remuerde lo que un día perdí Hoy tan solo he podido llorar De tristezas, de penas llorar No pensé que pudiera dolerme El adiós de quien hice sufrir Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo fue Me hagas robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Y no sé qué va a hacer de mí Tal vez cualquiera va a entender Que en un momento el celo fue Me hagas robarte un beso a ti Será capricho de este amor Querer que vuelvas junto a mí Te lo dice Eber Vargas Con sentimiento ¡Gracias! 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 Si yo, si yo fuera tarde Este atardecer No te daría la oscuridad Te llevaría más bien A un mundo lleno de luz Donde puedas mirarme un poquitico enamorada Te devolviera la fe Que él te arrancó de la piel Aquella noche Te invitaría a un café Donde puedas embriagar Toda esa angustia llena de rencor Que él te ha dejado Y esa desesperación Que a leguas puedo notar Siempre en tus labios Si juras tú jamás volver a enamorarte Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Si te necesito Solo tú podrías darle canto a este silencio Que me ahoga la vida Ven calma mi ansiedad No me dejes morir Yo quedaría hasta la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Y este sentimiento De Ever Vargas Para ti Si yo hoy te leyera el anochecer Un libro nuevo te haría soñar Con otra historia de amor Donde alumbres como el sol Y entregues vida a la vida De este pobre hombre Que no puede respirar Y sin embargo así Te corresponde Si me pudiera ocultar En la locura y decir Que ha sido simplemente en vano El paso por la vida Y te pudiera engañar Si siempre esclavo yo fui De las mentiras Y me mintiera ahora para consolarme ¿Y qué voy a consolarme si yo Aún cerca a ti debo vivir tu ausencia Y debo soportar tu indiferencia Como si fuera yo quien daño te causó Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo te necesito Yo te necesito Tú devastarías este infierno Con un beso Y le decía a mis labios No puedo creer que tú Me dejarás morir Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Y me castigas sin la razón Y no sé por qué diablos sienten lástima Si solo yo quiero secar tus lágrimas Y de paso quitarme este dolor Yo quedaría tras la vida por ti Yo que sería incapaz de hacerte daño Debo pagar el precio de su engaño Rechazas el amor que te quiero brindar Que injusta conmigo eres Que vaina Hoy resulta que el malo de todo este cuento Soy solo yo Pero quien no conoce Sabe lo que pasó Que aquí no hay inocentes Ni culpable Que vaina Como yo me he quedado callado Se han quedado con tu versión Pero solo Dios sabe Que hay en mi corazón Él dará la razón con sus señales Perdonando tus pecados capitales Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo, porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si hoy no eres feliz Y si hoy no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo que tú misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Si le han roto el corazón Y yo peleando por ti Desagradecida Y aquí te canta Ebe Vargas Con sentimiento Ay, qué vaina La demora fue que nos dejáramos pa' conocerte bien Lo que un día fue sospecha Hoy es la realidad Ahora te puedo ver sin más caritas Qué vaina Hay que ver todo el daño que puedes hacer Con tan solo hablar Te envenenas tú misma Si no puedes frenar Esa lengua acostumbrada a la mentira Porque todo se devuelve en esta vida Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Yo soy el malo Yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón Y si hoy no eres feliz Recoge las semillas que sembraste Dios no se queda con nada Y ahora vives en el mundo Y ahora vives en el mundo que tú misma te inventaste Malo yo Porque me enfrentaba a todos los que hablaban mal de ti Malo Porque tengo que aceptar que muchos tienen la razón Malo yo Porque a cada uno de tus caprichos le dije que sí Y yo soy el malo Y yo soy el malo Porque el bueno se hace malo si le han roto el corazón 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 Si le han roto el corazón